Coahuila, un estado con energía. Me da mucho gusto estar de nueva cuenta aquí en la comarca lagunera y particularmente en Torreón en el anuncio de esta nueva empresa que seguramente tendrá un gran éxito. Y déjeme comentarle a los directivos que tanto el municipio de Torreón como el gobierno del estado, como el gobierno federal representado aquí por el señor delegado de Economía haremos todo lo necesario para que su negocio sea un éxito. Para que ustedes triunfen aquí en Coahuila y para que se sientan a gusto con esta inversión en nuestro estado. A todos y a todos ustedes les quiero comentar algo que adelantó el señor alcalde. Este año, y lo platicaba hace rato con Toño, este año la comarca lagunera, sin contar estos empleos, ni los que anunciaremos la semana que entra, lleva 10 mil empleos registrados en el Seguro Social. Si contamos la comarca completa, eso lo lleva Torreón, si contamos la comarca completa, debe ser más de 13 mil empleos, que es más del 30% de los empleos generados en el año y que es más de la proporción de población que tiene la comarca lagunera en relación con el resto del estado. Es decir, el municipio donde más empleo se ha generado es en Torreón. Y hoy el municipio que tiene más empleos formales en Coahuila es Torreón. No obstante que la proporción de población no es la mayor en el estado. Esto quiere decir, además, que estamos en un crecimiento importante en la comarca lagunera. Hemos llegado al mes de agosto a 136 mil empleos. No hay otro sexenio federal y estatal en los cuales se haya generado tanto empleo en nuestro estado. Más, si lo comparamos con sexenios donde hubo apenas 3 mil 500 empleos en seis años. Este es el sexenio que más se ha incrementado el empleo o plazas nuevas de empleo formal hay. Yo aquí quiero agradecer, en primer término, a la Secretaría de Economía y con ellos al gobierno federal del presidente Peña que también tuvo en agosto, este agosto pasado, es el mes de más empleo en toda la historia del país. Y en el caso de Coahuila es el mes de más empleo en toda la historia de nuestro estado con 8 mil 600 empleos en un solo mes. En un solo mes que fue agosto con 8 mil 600 empleos. Y el mes de junio Coahuila contribuyó con el 10% de los empleos que se crearon en el país en ese mes. Yo estoy cierto que la política que seguimos ha tenido éxito y que se basa esencialmente en cuatro cosas. La primera es la promoción del empleo en todas partes del mundo. Y creo que el hecho de que una empresa coreana como otras que están acá hayan llegado a Coahuila y en particular aquí a la comarca muestra que la ruta era la correcta. El segundo es que nuestra población tiene muchos segmentos y todos los segmentos requieren empleo. Y por lo tanto todos los empleos son importantes y nunca vamos a discriminar ningún tipo de empleo. La tercera es la relación que hoy contamos entre las regiones de nuestro estado. Yo creo que fue un terrible error hablar de regiones del estado. Debemos de hablar de una sola región de Coahuila y que es la más competitiva del país. Por eso hoy somos el segundo estado que más aporta para el crecimiento de la nación. Somos el tercer estado exportador del país. A pesar de que apenas somos el 2.4% de la población exportamos como el 11% de lo que se produce en México sin exportar combustibles. Si quitáramos lo de los combustibles del petróleo vaya si quitáramos el petróleo toda nuestra exportación subiría más porcentualmente. Somos el clúster automotriz más importante del país. Aquí se produce todo lo que necesita un vehículo y se arma un vehículo salvo las llantas. Eso no producimos. No producimos neumáticos, no producimos. Pero todo el resto incluso el armado de los neumáticos se hace aquí en Coahuila. Aparte de que tenemos una gran cantidad de armadoras y una gran cantidad de productoras de motores. Y si juntamos desde la producción de tractores hasta la producción de tractocamiones de trailers incluyendo las cajas no hay quien nos gane en el país. Somos además el mayor productor de autopartes de México por muchísimo sobre las otras entidades federativas. Y lo último es, bueno, y entonces creo que esa tercera cosa creo que todos seamos una región es lo que nos va a dar fortaleza. Y la cuarta que creo que es importante es generar también exportaciones desde nuestro país hacia otras partes del mundo. Le agradezco a la empresa además que haya decidido estar aquí en Torreón van a tener éxito. Esta es una gran ciudad es una ciudad de trabajo que además está en un lugar estratégico que es el centro del norte del país. Al futuro ustedes verán que tendrán muchas oportunidades de negocio hacia el interior de nuestro país hacia la costa este norteamericana pero también hacia la costa oeste norteamericana que es el privilegio de Torreón estar en el centro del norte. Y yo creo que este año a principios del otro terminamos la carretera que va hacia Piedras Negras la nueva carretera por lo tanto tiene una salida mucho más corta a la Unión Americana. Me da mucho gusto que esta empresa tenga como destino productos automotrices pero también productos electrodomésticos. Eso también lo valoramos mucho. Termino agradeciéndoles a todos agradeciendo de nueva cuenta a Marco nuestro delegado de la Secretaría de Economía que nos ha acompañado en todos los procesos de promoción de Coahuila de promoción de Torreón felicitar a Antonio Gutiérrez Jardón que en verdad está muy muy al pendiente de todo de promover nuestro Estado obviamente tiene su parazoncito aquí entonces como si de repente cantea para acá pero es un gran secretario y felicitar a nuestro amigo el señor alcalde de Torreón porque es un hombre que tiene una política muy agresiva en materia de promoción económica hay una gran cantidad de estímulos para acá